La semana que viene empieza un juicio trascendental, un juicio que está juzgando un golpe al Estado, el más grave que se produce en España desde el 23 de febrero de 1981. No podemos tolerar que siga habiendo presiones al Poder Judicial, que se eche estiércol a los juzgados, que se escrache el domicilio de los jueces, que se les deje tirados ante demanda de prófugos de la justicia, como el caso de Puigdemont. Y lo más lamentable es que el Gobierno de España no puede ser cómplice de estas prácticas. Por eso, el Partido Popular dice que el tiempo del Gobierno de Sánchez ya ha acabado. Tenemos dentro de 100 días tres elecciones de ámbito nacional, autonómicas, municipales y europeas, en las que lo que podemos hacer es pasar de estas plazas a las urnas. Esa España de los balcones que hoy ha bajado a las plazas, a las calles, tiene que ir dentro de 100 días a las urnas para hacer una moción de censura, para condenar lo que está pasando en España y para que el resultado electoral el 26 de mayo sea inequívocamente una censura a la actuación del Gobierno socialista de Pedro Sánchez para que no le quede más remedio que convocar elecciones generales de inmediato.